Se va a hacer un desvergue Como reparaste el carro Aléjate de ellos ¡El nuestro! ¡El nuestro! ¡El nuestro! ¡Tengo guantes! ¡Tengo guantes! ¡Abajo! ¡Abajo! Me escapé con guantes Me voy a tomar una coca Ya no sé si para dónde esca irme Ya vi para dónde Ya me peleé, güey No, creo que me escapé, me escapé, me escapé Ok Dice que eliminé a un pan Sí, ajá Los llevo atrás de mí, güey Yete, güey ¡Cámbiate! 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 Tiene que haber cosas ¡Abajo! ¡Cámbiate! 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 Vale, que mantengas la distancia ¡Qué tiro ese vato! Se sientan guay. Síguete a los de la derecha. Un momento te vas a gastar todos tus materiales así. ¿Subió? Sí. ¿Dónde le darí? Arriba, güey. ¡Vamos a verlo, garoto! Esto es un lío personal. ¡Ya, güey! ¡Que no se paran, güey! ¿Para dónde viste? Se sigue por este camino, güey. ¡Ya, güey! ¡Vuelve a subir, güey! ¿Cuántos fue? Las están arriba, güey. Se quedaron arriba y ya les destruimos el carro, güey. ¡Se pelaron los guates! ¡Se peló uno! Sí. 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 Sí.